Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos y hermosillo, son, alrededor de 30 básculas en diferentes comercios no han cumplido con la calibración que exige la ley, en lo que va del año, dio a conocer el delegado de la Profeco en Sonora, Rolando Gutiérrez Coronado. Dijo que hasta el mes de marzo los dueños de comercios que utilicen balanzas, solicitan la calibración de sus balanzas para ofrecer un mejor servicio al cliente. En Sonora, Profeco revisa más de 10.000 básculas y cuando no están calibradas, se aplica una sanción que va desde 1.000 pesos hasta los 40.000 pesos, explicó. El delegado recalcó que generalmente los dueños de comercios cumplen con la calibración que especifica la ley, por lo que es muy pocos establecimientos que incurren en el delito. En este año se han encontrado entre 25 y 30 básculas con variaciones en comercios como pescaderías, tortillerías y carnicerías, pero ahora las personas están muy atentas. Los clientes hasta preguntan si la báscula tiene el sello de Profeco, externó. Gutiérrez Coronado, aseguró que Profeco no recibe dinero de las sanciones que aplica, sino que se entrega un link donde los que recibieran la multa, deben de realizar el pago y este va directo al SAT. Cumplir con lo dispuesto por la lista de instrumentos de medición, es una medida que se aplica a las personas que periódicamente ofrezcan, distribuyan, vendan, arrienden o cuenten con instrumentos de medición, pues su calibración debe de obligatoria una vez al año. EX PLG JJUL 2018 Calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta